Música Yo nunca sé qué me pasa cuando abrazo a mi guitarra Madera en lugar de brazo y acorde en lugar de mano Cualquier canción que aparezca ya no me asustará Y tengo la impresión que el brazo de mi guitarra En mi mano es mi brazo, lanzalazo y puñal Cualquier canción que aparezca ya no me asustará Y así me armo hasta los dientes Nostalgia, alegría o pasión Y nunca será madera quebrada Mi brazo de guitarra Y así me armo hasta los dientes Nostalgia, alegría o pasión Y nunca será madera quebrada Mi brazo de guitarra No hay nadie en la vida que pueda quebrar Mi brazo de guitarra No hay nadie en la vida que pueda quebrar No hay nadie en la vida que pueda curarlo